¡Prepárate! ¡Este 31! ¡Tu noche de Halloween! ¡Será diferente! ¡Por primera vez llega a Barcelona! ¡El grande del Perú y América! ¡El Grupo Néctar! ¡Néctar Internacional! ¡Eres pecadora! ¡Con David Sorosco! ¡En tu discoteca de los grandes eventos! ¡La Folie! ¡En San Andreu de la Barca! ¡Ven y diviértete este 31! ¡Con el Grupo Néctar! ¡Grupo Néctar Internacional! ¡Después de su exitosa gira! ¡Por Estados Unidos! ¡Argentina! ¡Ecuador! ¡Bolivia! ¡Llegan! ¡Llegan! ¡Llegan a Barcelona! ¡Este 31 a tu discoteca! ¡La Folie! ¡Habrán buses de ida y vuelta! ¡En Plaza España! ¡A partir de las 10 de la noche! ¡No te pierdas el Grupo Néctar! ¡En Barcelona!